¿Qué tal mis enterrados? El día de hoy he decidido hacer un video de teorías de uno de los mapas más icónicos de supervivencia zombie. Específicamente hablando, me refiero al mapa de escape. Este es un mapa que contiene ya un par de teorías algo conocidas por la comunidad de BlogXtrike. Pero hoy te vengo a compartir tres teorías, posiblemente diferentes y que no hayas escuchado aún. Pero te voy a ser sincero. De las tres teorías que verás en este video, solo una de ellas es inventada por mí. Las otras dos son de otros usuarios o me basé en las opiniones de otros usuarios para poderlas hacer. Así que te pido, antes de que me critiques por ser un copión, este video lo hago nada más para entretener y ganar más vistas. Igual que otros youtubers de BlogXtrike. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Desde hace un tiempo he estado indagando en la plataforma de YouTube y me he dado cuenta de que hay algunos usuarios que dejan sus teorías. Unas muy interesantes, otras muy mediocres, pero que nunca se han dado a conocer. Hoy me di cuenta de un usuario que dijo una teoría muy interesante. Y la verdad es que esta teoría sí tiene bases que se fundamentan con todo el juego. En este canal no te diré una teoría sin bases reales. Así que la primera teoría se trata de que el mapa de escape es un marco uno. Con un narcotúnel, me refiero a que trafican armas, tantos miembros como del equipo azul como del equipo rojo. ¿Y en qué me baso para que el mapa de escape sea un narcotúnel? Ahora verán. A lo largo del mapa, se pueden apreciar cajas tiradas alrededor del camino hacia la cima. Y estas son idénticas a las que se encuentran en los juegos del hambre. Las cuales, adentro de ellas, contienen armas. Y si no me crees, ve al mapa de escape y luego entra a una partida de los juegos del hambre y compruébalo tú mismo y dime que las cajas no son idénticas. Ustedes se estarán preguntando que unas cajas no son suficientes para comprobar esta teoría. Pero les diré otra cosa. Ya he sabido de que escape está conectado con el mapa OFAIS. Y suponiendo que en el mapa de OFAIS, en esa empresa que investiga todo tipo de cosas, hubiera alguna persona corrupta y traficara armas, a los terroristas, en este caso, vendrían siendo los del equipo rojo. A través del túnel, llegando hacia el otro lado, que posiblemente sea el mapa de Tetust, el que esté conectado con el mapa de escape y con OFAIS. Pero de esto, hablaré en la siguiente teoría. Cuando escuchas el nombre del mapa escape, seguramente se te vienen a la mente las teorías que indican que el mapa está conectado con todos los demás. Y no es que el mapa de escape esté conectado con todos los mapas, sino que es al revés, que todos los mapas están conectados con escape. ¿Y qué quiero decir con esto? Que obviamente, no es que todos los mapas estén conectados con escape, sino que solamente dos mapas están relacionados con este mismo. Por ejemplo, hay un youtuber llamado Tank, que afirma que el mapa zombie de Opland está conectado con el mapa de escape, ya que se puede ver en el techo una abertura, y se puede ver un techo enorme junto con una pared. Pero no es que el mapa de escape esté conectado con OPA, sino que posiblemente, solo estén en el mismo lugar, pero sin conectarse directamente. Hablando ya de los dos mapas que están conectados con escape, en la teoría anterior, les dije que era el mapa de Ophys y el mapa de The Dust. ¿Y en qué me baso para creer que Ophys y The Dust están conectados con escape? Pues si nos podemos dar cuenta, en el mapa de Ophys, en la base azul, se pueden notar dos grandes portones, idénticos a los que se ven al iniciar en el mapa de escape. Lo cual nos indicaría que, detrás de esos portones, aún hay que pasar un par de habitaciones para poder llegar al mapa de escape. Aunque no estén conectados directamente, solo hay que recorrer unos metros para poder llegar. ¿Y el mapa de The Dust? ¿Cómo es que encaja en todo esto? Ahora verán. Como les dije en la teoría anterior, que escape era un narcotúnel, el mapa encajaría perfectamente con la salida del mapa de escape. Sería el mapa de The Dust. Ya que si nos ponemos a pensar, el mapa de The Dust, aparece más de miembros del equipo rojo que a miembros del equipo azul. O sea, hace una base terrorista, en la cual hay muchas cajas, que, repito, podrían tener armas de fuego adentro de ellas. Pero claro, esto lo dejo a tu criterio, y ya me dirás tú si me crees o no. Bueno, con esta teoría me despido, pero ya lo he llevado pensando un largo tiempo, y me he dado cuenta de que podría ser verdad. Esta teoría podría explicar el origen del mapa de escape, y tendría algo que ver con el maniquí que se encuentra en un cuarto secreto en el mapa zombie de Playground. Y ustedes estarán preguntando en qué se relaciona el maniquí de Playground con el mapa de escape. Pues déjame decirte que hay una conexión posiblemente muy grande. ¿No te has puesto a pensar si of ice está conectado con escape? ¿Por qué está el mapa de escape ahí? Tiene que haber alguna razón lógica para que esté ahí junto con armas en las cajas. Pues déjame decirte que sí hay una razón más que lógica con bases y ahora la verán. Me tomé la libertad de ponerle un nombre al maniquí y lo llamaré Demian. Es un nombre extraño, lo sé, pero sí podemos identificarnos mejor. Supongamos por un momento que Demian no es un maniquí sino que era una persona que trabajaba en la empresa privada del mapa de O'Faiz y de alguna manera él tuvo una visión donde predice que habrá una infección zombie en ese mapa. Ya sea porque descubrió a los científicos de ese lugar haciendo experimentos extraños con un virus o porque él mismo lo provocó. ahora supongan que Demian les advirtió a los residentes de esa empresa que habría una infección zombie pero desde luego ellos no le creyeron así que lo despidieron y Demian aún así quería salvarlos y para salvarlos iba a construir una ruta de escape un túnel que los llevara lejos de ese mapa para así evitar la infección zombie y fue así como Demian escogió a otro grupo de compañeros que sí le creyeron y construyó el mapa de escape obviamente para escapar de la infección si te pones a pensarlo en detalle podría ser real esta teoría ya que nos hemos dado cuenta de que Ophise está conectado con escape y qué tal si escape no era un mapa que ya estaba ahí construido porque sí sino que Demian junto con otro grupo de compañeros lo construyó para escapar del mapa de Ophise y al mismo tiempo de la infección zombie y esta teoría está conectada también con el mapa de playground porque imagínate el día de la infección Demian junto con el grupo de compañeros avanzó por el mapa de escape hacia el otro lado evitando la infección así llegando al mapa de Tetus y continuamente avanzando al mapa de Tetus 2 y temporalmente llegando al mapa de playground en el cual Demian y sus compañeros habrían estado algunos meses en ese mapa sobreviviendo a la infección zombie pero ellos sabían que tarde o temprano los alcanzarían Demian y sus amigos se prepararon para la infección zombie ya que era inevitable que los invadieran en el mapa de playground calcularon más o menos el día en que llegarían los zombies y tomaron cajas con armamento pesado para hacerles frente el día llegó con el día me refiero a la invasión de zombies pero Demian y sus amigos estaban preparados pero eran demasiados zombies por lo cual ellos tenían que retirarse y buscar otro refugio para así no perder la vida después de un par de días de combatir a los zombies los amigos de Demian han muerto y Demian ha quedado solo y sin refugio se ha quedado sin balas y tiene solamente algunos cuchillos y martillo solamente el arma pesada con tan solo unas pocas balas Demian después de esto y de haber darse cuenta de que va a perder la vida contra los zombies logra encontrar un refugio en una pared secreta la cual vendría siendo la de Playground y donde se encuentra actualmente ahora prepárate porque este dato podría ser repito podría ser un dato perturbador Demian pintura ese cuarto vacío junto con algunas armas para poder defenderse o así esperar hoyo del equipo azul para poder salvarlo pero el tiempo pasó pasaron años y él sin comida logró sobrevivir pero ahora imagínate que cuando tú entras a una partida de supervivencia zombie en el mapa de Playground y vas a esa habitación junto con todas las armas y ves ahí a Demian tirado tú pensarás que es solo un maniquí pero ahora qué tal si te dijera que es Demian cuyo cuerpo acaba de morir y bueno con esto me paso a retirar sin antes recordarles que estas teorías fueron solamente para tu entretenimiento así que antes de que vayas a los comentarios y me critiques te pido por favor que tomes en cuenta de que es un video fictísimo bueno me paso a despedir les ha hablado el omamingón y recuerden descanse en paz